Catarina, al igual que otros municipios y departamentos, se mantienen en resistencia, exigiendo al Estado de Nicaragua la democratización del país y el respeto a los derechos humanos. Como Catarina, siempre estamos bajo asedio, siempre las amenazas son constantes, sin embargo, se ha destacado la valentía del pueblo y siempre está resistiendo, de alguna u otra manera, simbólicamente o físicamente en protesta. Ahora, exigimos que se vayan, eso es lo primero, que se vayan porque ya no se aguanta más, tenemos mucha represión y que ya no se sigan violentando nuestros derechos, que nos dejen marchar, que nos dejan salir a las calles a pedir libertad, a exigir justicia y que permitan que aquí haya paz verdadera. Este fin de semana se llevó a cabo una feria azul y blanco en la Iglesia Magdalena, en Catarina. Tiene como objetivo facilitar espacios laborales para los excarcelados, que aún tienen manchado su récord policial. Pues muy bueno y positivo, la gente siempre ha estado dispuesta a colaborar con todo lo que es la lucha azul y blanco. Siempre seguimos en resistencia, apoyando cualquier iniciativa, sea cualquier expresión, de cualquier manera que nos haga seguir en la lucha contra Ortega. Es contundente y beligerante, o sea, seguimos siempre pidiendo por la liberación de los que siguen presos y porque se cumplan los acuerdos de la liberación completa, porque muchos tenemos medidas, seguimos en asedio, seguimos en control y vigilancia y ha sido muy difícil reintegrarse a la sociedad por eso. Bien, este es un medio de subsistencia, de emergencia, por así decirlo, porque ellos siempre siguen buscando cómo llevar el plato de comida hasta su casa y de esta manera se ayudan ellos. Y al mismo tiempo, pues la gente tiene la oportunidad de adquirir su objeto azul y blanco para dar siempre la lucha con ellos. Mira, la organización se planeó para no hacerse grande, para no hacer mucha bulla, y pues gracias a Dios hay buena presencia de gente y pues sirvió mucho el trabajo que hizo el equipo de coordinación del movimiento aquí en Catarina. ¿Y el apoyo que recibe? Claro que sí, claro que sí. De hecho esta es la segunda misa, después de esto se cierra la feria, pero ha habido bastante afluencia en la población. Este tipo de actividades se ha convertido en un medio de sustento para los excarcelados políticos que no tienen un trabajo.